Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, y al otro lado del Atlántico, Patricia Alvarado nos lleva a conocer uno de los festivales internacionales más importantes del mundo. Vea. El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, la ciudad fundada hace más de 2.000 años por los romanos en la llamada Hispania, hoy España, abrió sus puertas un verano más, con su embrujo y un repertorio digno de los universales dramaturgos y comediantes de la cultura greco-romana. Tenemos Electra, tenemos Benur, tenemos Nerón, que va a quemar el Teatro Romano de Mérida, Raúl Arevalo. Continuamos el mes de agosto con Fedra, con Lolita, una gran interpretación que veremos de Lolita, con Juan Fernández, Gris Pulo Cabezas, y continuamos con las Amazonas. Terminamos con las compañías extremeñas, con la Comedia del Fantasma y con Hipólito. Y además también tenemos exposiciones, pasacalles, conferencias, es decir, que es una programación muy amplia, muy diversa y muy variada para que este verano disfrutéis del teatro, en mayúsculas, en ese marco incomparable que es el Teatro Romano de Mérida. No hace falta viajar a Roma para ver una de las ciudades más emblemáticas de la época del emperador Octavio Augusto. La Augusta en Mérida, conocida como Mérida, situada a tres horas de Madrid, conserva los vestigios de la colonia romana que acogió a militares retirados tras sus hazañas en las legiones. Los ensayos son intensos, hasta alcanzar la perfección. Y siendo fuerza a quererte, quiere el amor que te pida que seas tú mi omitida. Mata, ingrata a quien te adora. Serás mi muerte, señora, pues no quieres ser mi vida. Un año más, cerca de 3.000 espectadores vuelven a deleitarse con la puesta en escena del Festival de Mérida en unas noches absolutamente mágicas. La magia del Teatro Greco-Romano, lo más clásico, vuelve a apoderarse de este Teatro de Mérida construido hace 2.000 años, transportando a los espectadores del siglo XXI a un mundo antiguo donde el drama y la comedia tienen su protagonismo. En Mérida, Patricia Alvarado, Esfera Pública. Gracias, gracias por continuar con nosotros. Gracias Patricia Alvarado. Interesantísimo este festival en verdad.